El canal 13 tiene el gusto de invitarlo al lanzamiento de la nueva serie Ana Yo Soy Ana El próximo 23 de noviembre del 2019 El problema es que nosotros vivimos en 1919 Y mi hermano tiene la máquina del tiempo Se la ha pasado viajando por todo lado Fue primero a 1909 a conocerse con una tal Clarita Luego fue a 1917 a liberar una revolución rusa Y ahora no tengo ni idea de dónde está Porque el muy apelotardado, estúpido bobo No sabe usar la máquina del tiempo No la sabe usar Es que uno tiene que ser muy pendejo para viajar cuatro veces en el tiempo Y no tener miedo Uno tiene que tener como cosas en la cabeza Pocas neuronas Eso, pocas neuronas Caído del zarzo Caído del zarzo es lo que es, sí, exactamente Esa cabeza no le sirve para nada Para ponerse el sombrero Exacto, para solamente ponerse el sombrero ¿De quién estamos hablando, hermano? De otro viajero en el tiempo que conozco ¿Ah, sí? Pues ya somos muchos para que lo sepa Acabo de llegar de la India y conocí a Marty McFly ¿A quién? ¿En dónde? De la India Es que ya sé viajar en el futuro Apoyé a otras revoluciones Entendí para qué sirve el relojito este Bobaditas así ¿Al futuro? Y en el futuro yo tengo una esposa hermosa Soy dueño de una textilería Y soy millonario Y después dicen que el bobo es uno No le digo a hombre que estuve en la India Que estuve ayudando al Carmen Labor Union Al glue 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 El nuevo sindicato de mujeres que quieren change the world ¿Cómo? Cambiar el mundo Ah, en el futuro En el futuro, 2012 para ser exactos Es más, ¿cómo me lucen? Muy bonito el disfraz de mosca, ¿pa' qué? No, no es un disfraz de mosca, hombre Son unas gafas negras Es lo que voy a utilizar Para ir al nuevo lanzamiento de la serie Ana Yo soy Ana Porque yo sí sé lo que es una serie Y un canal de televisión Ay, lléveme, yo quiero ir Sí, yo quiero ir Ay, lléveme No, suéltame No, señor No, porque como yo soy un torpe Como soy un caído del zarzo Como no me sirve la cabeza Si no para ponerme el sombrero ¿Qué tal no le guste lo que le muestren? Que es la televisión Que muestran unas imágenes divinas Ana es amiga de las dos Ana nos invitó a las dos Por lo tanto, tenemos que ir las dos ¿Usted se imagina? Una historia sobre nosotros Debe ser genial Una niña que viaja en el tiempo Una mujer que lidera una revolución Un soldado que conoció a Simón Bolívar Ah, bueno, listo No me lleve, no se preocupe Pero hasta aquí llegó esta hermandad Le va a tocar cambiarse de apellido Porque yo no lo pienso cambiar Yo me quedo con la sastrería Igual yo sé que usted no es capaz de irse sin mí Se fue ¿Otra vez y sin mí? ¿Será que sí llegó al 2019? ¡Ya llegué! ¡Esto está buenísimo! Lo odio ¡Eso también lo escuché! ¡Eso también lo escuché!